Muy buenas a todos, yo soy Alex y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, esta vez estamos en Advance Warfare y bueno, como estaréis viendo en el título, es el reto de yo contra 10 bots en veterano como estáis viendo, 9 bots en veterano he puesto 5 minutos y 20 apuntos, porque si no sería demasiado largo modo duelo por equipos, mapa, vamos a cambiar el mapa vamos a poner, por ejemplo, Horizon, que me gusta bastante y vamos a jugar con esta clase, la M1 Irons solo podemos usar esa clase, así que bueno, vamos a ir a la partida a ver que voy a pillar, porque antes he estado echando unas de prueba y he pillado es que he pillado que es que, no era ni medio normal como o sea, como me, como podía pillar tanto es que no, no me lo explicaba es que bueno, vamos a hacer Atlas, ¿no? vamos a, ahí estamos vuelo por equipos vuelo por equipos venga, vaya, no, podemos coger armas del suelo porque si no estaríamos un poco en la mierda vale recordad, tenemos que ganarles hacernos 20 bajas ahí está uno, ahí hay uno, vale no, tampoco les vayamos a atraer demasiado antes de lo digo están todos ahí ya empieza como antes ya están todos ahí no, están todos juntos es imposible matar a uno madre ¿y ese camper? ¿y ese camper? madre mía no me lo puedo creer ese puto camper ¿de dónde ha salido? joder vale, empezamos muy, muy, muy mal joder ¿pero qué arma lleva ese, tío? mira, aquí está mi sitio camper infectado ojo, ojo, ojo le mato, le mato ¿qué cojones ha pasado? vale, vale por fin hemos matado a uno joder vale, vale, vale tenemos esta grandiosa arma vale, vale están ahí, están ahí ¿he visto a uno? ahí está vale, muerto, muerto ok, ok vale, vale, vale no mierda joder vale, vale no, no pasa nada, ¿eh? vamos a hacernos tres ahí hay uno vale, vale joder joder, macho pero a ver ¿cómo me ha matado ese hombre? atlas atlas 20 milímetros o que MM será milímetros joder es la mejor arma del juego macho nada joder, tío no se puede ¿qué es? te mató solo contra nueve bots y los nueve están ahí veterano ahí son mejores que Grefg mejores que alfa sniper mejores que que todo ¿sabes? vale, vale no pongo no pongo pero pero ¿quién me ha matado? tío por por detrás ah, no ay, amigos vamos a perder no se puede vale, vale, vale pero, tío ¿pero qué cojones? ¿por qué no la cuchillas bien? manco manco de mierda tío joder es que es matar yo a uno y me matan a mí a ver si hay algún arma por aquí no joder por la tontería ya me han matado el juego ojo pero tío pero ¿qué cojones? otra vez el de la mejor arma del juego joder ese lleva el XMG de las duales tío madre mía voy a perder pero de canteo de canteo no lo siguiente joder macho es que es imposible matar es que es putamente imposible matar tío no se puede es que no ojo vale vale pero no no es que no se puede es que joder tío madre mía pero mira tío pero mira me da le quedan dos bajas ya madre mía pedazo de partidaza pedazo de life tiro eso ahí sin querer todo está saliendo de puta madre ya me van a matar me mataron se acabó ha sido impresionante pero no esto no se va a quedar así esto va a ser una serie hasta que no lo consiga no hasta que no consiga ganar digo no no me voy a hacer un 20-0 aquí ¿sabes? así que nada de hecho si queréis la revancha pues dadle a like votad cosa parecida del vídeo y podéis comentar si queréis que haga algunos cambios o algo así que nada de hecho si os ha gustado como ya he dicho like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias!